Intentaba combinar ahí con Lucas Copado. Recupera de nuevo Martin Georgiev, el jugador búlgaro. Balón para Alex Garrido, le dobla Héctor Ford. Balón al círculo central, Copado de cara. Toca bien a Alex Garrido, la combinación viene ahí con Dani Rodríguez. Buena recuperación de Héctor Ford. Garrido. No se complica la vida, Garrido combina de nuevo con Cantero. Combina bien con Dani. Héctor Ford. Garrido. Buen cambio de juego de Garrido. Para la incorporación de nuevo de Juan David Güell. Balón que intenta recuperar Gerard González. Dani 19 del Bayern de Múnich. Desvía ese balón a Alex Garrido, pero... De nuevo el cuero para Alex Garrido. El 2 contra 1 en banda. El Bayern. Copa en Wembley con el Barça en el 92. Ahora en tareas de... De nuestro fútbol base. Era el señor Nagelsmann. El entrenador del primer equipo del Bayern. También con Hasan Salihamisic. El que fue un exjugador bosnio. El primer equipo del Bayern que esta noche tiene partido ante el Barça. Ya sabéis que... Cantero. Buena Cantero para Alex Garrido. El balón es nuestro. Alex Garrido. El capitán. Martin Georgiev. El juvenil del Inter. Inter 1-0. Marcó Iliev. Tocado balón. Lástima. Tocó balón. No es penalti. Qué pena. Balón que recupera Alex Garrido. Centro de Garrido. Es demasiado pasado. Buena recuperación de Juanda. Ante Angelo Brugner. Recupera de nuevo Alex. Bielvicens. Alex Garrido de nuevo. De nuevo Bielvicens. 3 contra 1. 2 que le encima ni otro posiciona al Garrido. De nuevo Dani. Juanda. La pone Juanda. Intentando repetir la acción. El primer gol. La segunda jugada para Alex Garrido. El chute. Fuera. Con un árbitro. Y al final siempre acaba ganando Alemania. La frase de Sass. Recuerdo que está ganando Inter 1-0. Al juvenil del Victoria Pilsen. En el estadio Ernesto Breda. En San Giovanni. Ya parece que se han calmado ambos futbolistas. Garrido. Héctor Ford. Por ejemplo. Rivaldo con el pie derecho. Era... Era un drama. Cantero. Alex Garrido. Héctor Ford. Porque desde el gol. Prácticamente que no lo hemos visto. Ojo. Nuevo robo de balón. Garrido. De nuevo Alex Garrido. Me imagino que fue el típico inmigrante de los años 60. Buena recuperación de nuevo del Barça. El Bayern cada vez más espeso. Aleix Garrido. ¡Guanda! Asiste al arcón. También primero de grupo. Insisto. El Bayern necesita puntuar. Por el centro cantero. Garrido. Insiste Juanda. La pone ahí el cafetero. Dala. La da. Garrido. En cancha contraria. Extremos muy abiertos. Buen centro. Bloca. Buen control de Buchmann. En cualquier caso pierde. Aleix Garrido. Falta. Fontanarosa en propia meta. Ojo que hay partido también. No era tan solo uno el Bayern. Un fuera de juego el Barça. Cuatro el Bayern. Momento largo. Qué buen control de Héctor Ford. Aleix Garrido. Día fuerte. En el Spotify Camp Nou. Nos visita el Bayern de Mónich. Vamos a ver si el Victoria Pilsen. Noel Aseco. Intenta de caer Marguiú. Balón arriba. Ha podido incorporar ese balón Mateo. Mateo Pérez. Curioso. Otro. 3-1 ya el Victoria Pilsen. Por tanto ya. Ojo Garrido. Garrido por el centro. Garrido. Garrido. Dani. 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 Y el propio Tony Caravaca que recupera. Bien chaval. Aleix Garrido buscando a Dani Rodríguez. La bicicleta de Dereck en el 2 para 1. Dereck. Balón para Aleix Garrido. Le pega fuerte. Garrido arriba. Se la lleva finalmente Caravaca. No ha habido nada ahí. Tony Caravaca para Barguiú. Balón para Naya. Para Dereck. Y Giu que remata. Gol, 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 gol. Garrido. Noel Aseco. Garrido que toca. Qué buen pase para Dereck. Ahí el remate. Y Garrido que le pega tal y como le viene. Merecía gol Dereck. Pone Dani para el propio Aleix Garrido. Pisa el balón. Oh, qué bonito. Escopado. Balón para Dereck. De nuevo Anaya. Anaya con Garrido. Hay falta. Teclada.